Música Estamos de aniversario, estamos aquí en Elviria, una zona muy bonita en la cual es el escenario elegido para 10 años de trabajo, de esfuerzo, de lucha y de hacer bien por los demás, porque tenemos que decir que es un crush, un genio de la medicina, sobre todo también para las personas que hacen deporte y también para los que no lo hacen deporte, porque ya sabéis que no estamos exentos de que tengamos alguna dolencia y si se trata del pie, que ya sabéis que el pie nos sujeta y es la base de la vida de cada persona, así que vamos a hablar de estos 10 años de trayectoria, hablamos con el doctor, primero felicidades por estos 10 años de trabajo. Muchas gracias, me alegro mucho, ha sido muy interesante todo. ¿Cómo ha sido estos 10 años? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo lo resumiría? Bueno, muy interesante estos últimos 10 años porque ha pasado el tiempo sin pensar y es una buena señal, porque significa que fuimos siempre ocupados, nos hemos movido mucho y al final tenemos un muy buen resumen de estos 10 años. Hay muchas personas que han desaparecido, su dolencia por asistir a su clínica, no es como el que va a que le haga un milagro a la Virgen de Fátima, ha sido más o menos así, porque hemos escuchado hablar de los progresos cuando ha habido una lesión importante, incluso de famoso, que usted lo ha curado, pero así, literalmente, curado. Bueno, no estamos haciendo milagros, lo que siempre hemos conseguido es hacer una medicina muy correcta, muy seria, muy constructiva y la verdad es que hemos ganado mucha confianza de los pacientes, incluso vienen de todo el mundo. El equipo ha crecido mucho y todas las gamas que tenemos, el departamento de medicina deportiva, de tratamiento de dolor crónico, la fisioterapia, la cirugía, somos muy orgullosos que hemos introducido aún algunas técnicas nuevas a Andalucía y al final ha ido todo muy bien, de verdad. Fíjese, doctor, que yo siempre he pensado que realmente el pie es casi uno de los puntos fundamentales que tenemos en el cuerpo, porque ahí están registrados todos los puntos de nuestro organismo. Pues nosotros lo vemos así, que es la base del cuerpo y así se derivan muchas patologías, también de rodilla, de cadera, de pelvis, de columna lumbar, y así lo vemos un poco holístico, un poco de todas las cadenas kinéticas y eso funciona bastante bien. Bueno, me imagino que en esos 10 años habrá visto usted de todo. Sí, no, ha ido todo muy bien, incluso hemos abierto una clínica en Berlín y ya nos movemos mucho, intercambiamos el personal, tratamos gente de diferentes mentalidades, de diferentes patologías y va muy bien. La verdad es que somos orgullosos. Bueno, yo recuerdo hace unos años que le hice incluso una entrevista, que hablamos, mi recuerdo, incluso del calzado, ¿eh? Que muchas veces no nos damos cuenta de que un buen calzado también hace mucho. Bueno, pues no nos cansamos, hay que moverse y nos gusta muchísimo. La verdad es que estamos muy felices. Pues enhorabuena, felicidades. Vamos a disfrutar esta velada con muchos de sus clientes, de sus amigos que lo quieren y han venido hoy a felicitarlo por estos 10 años. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias.